Es decir, no es una encuesta de intención de voto. Esta no es una encuesta de intención de voto, no estamos preguntando por quién va a votar o por lo menos no lo estamos presentando, sino vamos a poner a prueba como una especie de chequeo de opinión como contraposición a lo que ustedes periodistas hacen del fact-checking, del chequeo de hechos. ¿Qué opina la gente? ¿Hasta dónde está teniendo penetración lo que se dice? Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador dijo, al tomar posición como precandidato o candidato del Partido Encuentro Social, que México requiere de una constitución moral. Obviamente muchos analistas dijeron, pues no, ¿cómo? No es posible. Pues hicimos el sondeo y 73% de los entrevistados nos dijo, sí es cierto que el país necesita una constitución moral. 19% nos dijo, es falso. El formato de estas preguntas es plantear la frase y preguntarle a los entrevistados si consideran que es cierto o es falso. ¿Hasta qué grado lo creen o lo rechazan? La segunda es, una alianza con el Vester Gordillo perjudicaría a Andrés Manuel López Obrador y el 71% dice que sí, que así lo cree. Si bien lo de la constitución tuvo eco en los entrevistados, hay que, por cierto, entre paréntesis, pero importante, es una encuesta telefónica. Esto es algo que hacemos de manera rápida, pero que tiene ciertas limitaciones. Ahora es a nivel nacional. Eso es un hecho. 71% nos dice, es cierto, o sea, si hay una alianza que efectivamente se compruebe que hay con la exdirigente de los maestros, el magisterial, pues obviamente una buena parte del electorado diría, aguas, porque eso le puede dañar. Exacto. Y luego tenemos, o le preguntaste a estas aproximadamente 600 personas a nivel nacional, si Ricardo Anaya había incurrido en lavado de dinero este tema que ha marcado la agenda en los últimos días, por lo menos en la última semana. Ese es el gran tema de los últimos días y efectivamente la mayoría de los entrevistados cree que sí. Es decir, más allá de los hechos, de lo que se compruebe, seguirán los dimes y iretes, por lo menos la mayoría, 53%, cree que sí. Esa, espera que te interrumpa, Alejandro, esta cifra, esta franja azul con rojo y amarillo, si lo revisaron, que seguramente lo revisaron dentro del equipo de Anaya, si les impacta, porque es un tema de percepción. Es un tema en donde la gente, con poca o mucha información que tuvieran, al momento en que tu personal les preguntó, pues la respuesta fue, cierto, para mí es cierto. Entonces, ¿no? Yo creo que lo que dices es completamente el caso, porque al final las campañas electorales y lo que se diga y cómo se diga en estas, pues lo que busca es persuadir al electorado. Y el electorado solamente va a ser persuadido o no, si cree la información que se está dando. Más allá de si ésta se comprueba como cierta o falsa. Ahora, ese dato va junto con otro, porque tiene que ver con la reacción de la PGR. Claro. Y aquí, si me permites irme al dato que aparece en la parte baja de la pantalla, pues 34% nos dijo que cree que la PGR es neutral, o sea que no está actuando parcialmente. ¿Qué nos está metiendo en el proceso? Mientras que el 40% nos dice, eso es falso. O sea, la PGR sí está actuando de una manera parcial. O sea, por un lado se cree que Anaya sí incurrió en el lavado de dinero, pero por otro lado no se le cree a la PGR en los procesos o procedimientos de tratar de ver qué está pasando. Y otra cosa que le preguntaron, Alejandro, es, como dice el escritor Vargas Llosa, si gana Andrés Manuel López Obrador, ¿sería un retroceso para México? Ahí, el 46% te dijo que no. Vargas Llosa tuvo mucho impacto hace unas décadas con el tema de la dictadura perfecta, todavía lo recordamos, fue un tema fuerte, pero hoy en día parece que Vargas Llosa, aunque no hay que desacreditar ese 40%, pues tiene una mayoría, digamos, parcial, es decir, una pluralidad, 46%, que no le cree, no cree que López Obrador sería un retroceso. Esto se une, digamos, con una pregunta que publicamos hace poco, en la que también ya López Obrador, la idea de si es o no un peligro para el país, divide opiniones. Yo creo que esta más o menos está muy cercana. No, claro, es que ese 6%, ¿no? 40 y 46, ese 46%, volviendo al tema en donde si los estrategas de Andrés Manuel López Obrador, el propio Andrés Manuel López Obrador, el propio Hablo mismo, se quedaría con ese 46% en donde dice, ya la libramos, no nos impactó tanto esta frase o esta declaración de Vargas Llosa, ¿no? Así es, yo creo que, como dices bien, para los estrategas, pues esta es una medición del impacto de esos mensajes. Ahora, nuestro propósito es añadir algo dentro de toda esta información electoral que nos ayude también como electores a ver qué están opinando los demás, qué están pensando. Si los medios, si la información del gobierno, si la información de los partidos, toda la tengo que ponderar, pues creo que esto nos da un aditamento, un elemento adicional que es, ¿y qué opina el resto de la gente? Además, Alejandro, ustedes escogieron temas que han estado en la agenda a nivel nacional por lo menos durante los últimos días, que son temas que han impactado a los candidatos, que han impactado también a la opinión pública. Así es, yo creo, Blanca, que aquí este producto, digamos, del chequeo de opinión, pues es una encuesta que, y por eso también responde a la metodología telefónica, que yo creo que podemos estar haciendo de manera general, de manera recurrente, porque los temas van a estar a la orden del día. ¿Y eso que todavía empezamos campaña? Ahorita se dice esto, mañana, la siguiente semana, otras cosas, y una vez que empiecen las campañas se van a decir distintas. Entonces, ahí, ahora sí que va a ser cuestión de ustedes que nos ayuden a detectar esos temas y preguntarlos de manera correcta y de la forma más variada posible también. El desglose de cada uno de los temas, ahí lo estamos viendo con la oportunidad del equipo de Alejandro Moreno y los resultados. Ahora, se me vino una pregunta de un chequeo de opinión en medio de esta coyuntura que tenemos, Alejandro, que es, ¿a quién le cree más el día de hoy la gente consultada? ¿A Naya o a Mid en medio de estas acusaciones de corrupción? Si Mid en el caso de Cedesol, lo que hizo o no hizo en parte de la Secretaría de Hacienda o en este escándalo de lavado de dinero de Anaya. ¿Quién le cree hoy por hoy, con la información que tenga la gente en la mano al momento de contestar el teléfono del equipo de Alejandro Moreno? Será interesante saber en qué está. Y una cosa que te podría adelantar, yo creo que lo podemos desagregar y seguir analizando estos datos, pero de entrada algo que hemos visto es que la respuesta tiene mucho tinte partidario. Si yo ya estoy, digamos, de alguna forma pensando, considerando votar por Ricardo Anaya, entonces mi respuesta es más probable a que no crea que las acusaciones son ciertas. Por el contrario, si soy opositor o estoy con López Obrador o con Mid o con alguien más, pues es más probable que si lo crea, es decir, hay ese tinte partidario. Ahora, va a ser muy interesante ver, y te tomo ese desagregado como sugerencia, ¿cuándo cruza este nivel de credibilidad esas líneas partidarias? Bueno, incluso con lo que me estás diciendo, Alejandro, me atrevería a decirte que al que le va a ir muy mal es a mí. Porque si les preguntas a los que apoyan a Morena, no se van a ir, seguramente no se van a ir a decir que le creen más a Naya. ¿No? Pues mira, yo creo que lo que te respondería es precisamente por eso creemos que este ejercicio puede ser útil, para que no nos vayamos con la creencia de, no, a ver, vamos a ponerlo a prueba, se lo presentamos a los entrevistados y que nos digan si lo creen o no lo creen. Perfecto. Alejandro, gracias por estar con nosotros y esperamos tener más de estos sondeos de opinión para saber exactamente qué es lo que está pensando la gente de estos candidatos a la presidencia de la República. Al contrario a ti, muchas gracias. Y de ahí que tengan cuidado los propios aspirantes. ¿En cómo lo dicen y en qué dicen? ¿Cómo lo dicen y para que no incurran en ocurrencias precisamente? Pues si puede servir para eso, fabuloso también, ¿verdad? Para el país y la patria te lo habrá de agradecer, Alejandro, gracias. Gracias a ustedes, camaradas. Continuamos con más porque Bloomberg...